En todas las artes, y el productor y directora García para la conmemoración de las Aguas de tu Paz, uno de los artistas que estará presente en el concierto. Gilberto Santa Rosa, John Secada, Ed Calle, Álvaro Torres, Arturo Sandoval, Rubén Blades, Diego Torres, Miguel Bosé, Carlos... El mensaje inicial del señor John Secada, queremos... ...para que el concierto mande una señal. El hacer un evento con la sinfónica en un estadio, entonces eso nos pone algunas limitaciones a nivel... ...con violencia, etcétera, entonces ando en eso y cuando nos... ...ahí en eso surgió, entonces ahí empezamos a discutir. Porque el mundo, ustedes todos lo saben, el Salvador es positiva. Y más bien hemos tenido la dificultad, como dijo Sam, de CEOs de empresas grandes, entonces que tal vez este día ya, el lenguaje musical debe ser de lo mejor de lo que uno puede imaginarse. Gracias.